Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso diseño de materiales didácticos para la educación a distancia. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver cómo podemos trabajar con galería de imágenes dentro de Excel Learning. Para ello vamos a agregar una nueva página, vamos a comenzar agregando una nueva página acá debajo de TIC en este caso y vamos a renombrar esta página le voy a llamar en este caso TIC Guayra. Le voy a dar en aceptar, como siempre voy a añadir un texto libre y dentro de este texto libre entonces voy a agregar un poco de información que yo ya lo tengo ya definido, entonces le digo acá quiero agregar un texto libre, ahí y voy a agregar toda la información que crea conveniente, es de una información histórica en este caso de la segunda exposición tecnológica que se realizó en el año 2018. Ok, entonces agrego esto acá y debajo de esto voy a ir agregando en este caso mi galería de imágenes, entonces me voy hasta el ID by galería de imágenes y acá le voy a llamar Galería Ethic Guayra 2018. Ok, y acá tengo que comenzar a añadir las imágenes, acá puedo yo agregar todas las imágenes que yo necesite, fíjense que las imágenes se van a ver en miniatura así, pero una vez que yo le vaya agregando, en este caso le vaya agregando, o sea le vaya pasando en este caso el cursor, esta imagen va a ir agrandándose un poco más. Fíjense que acá le voy a ir agregando, en este caso actividades culturales, asociación astronómica y puedo ir agregando todas las imágenes en este caso que crea conveniente. Entonces este era mi presentación de búsqueda y gestión de la información científica y así voy añadiendo todas las otras imágenes que crea conveniente dentro de esta galería. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes, espero que este video les pueda ayudar para poder agregar galería de imágenes dentro de su material en Excel Learning. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.